A veces pensamos que tenemos prioridades o cosas más importantes por solucionar, pero la verdad es que Dios sabe lo que cada uno necesita en este momento, cosas que aún para ti y para mí podían estar siendo ocultas. Pueda que todo parezca perdido, que aún no tengas ni siquiera fuerzas, que estés esperando por respuestas que aún no han llegado, pero te puedo decir con toda certeza que nada es casualidad para Dios, ni los lugares donde has estado, ni con las personas que tú has estado compartiendo. La respuesta llega cuando menos lo esperas, las respuestas llegarán solas. No sabemos lo que esté por venir, porque no conocemos el futuro, pero Dios sí lo conoce. De lo que tú y yo podemos estar completamente seguros es que Dios gobierna absolutamente todo, que el mismo que sostiene el universo te sostiene a ti y a mí, a nuestras familias en la palma de su mano. Así que meditaba en Romanos 8.28. Sabemos que Dios obra en toda situación. No nos dice si son buenas o malas. En todas las situaciones para el bien de los que Él ama, a los que han sido llamados de acuerdo a un propósito. A veces no sabemos cuál es nuestro propósito. De allí a que, de lo que tú hoy estés viviendo, o por lo que tú hayas pasado, lo que el enemigo haya intentado usar para mal, Dios lo usará para tu bien, aunque ahora no lo entendamos. Te va a usar para ayudar, para dar aviso, para que tú puedas enseñar y capacitar a otros. Esto hace parte del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que presta atención. Porque a veces donde estás, es una conexión para Dios darte respuestas, que incluso tú no estabas buscando. Te está dando respuestas, incluso para cosas que tú no sabías que estabas esperando. Señor, te damos gracias por este tiempo. Porque cada situación para ti, es perfecta para nosotros. Para que sea para tu gloria, para ahorrarte, para el propósito que tú tienes para cada uno, Dios. Te damos gracias, Dios, porque toda situación, llega para nosotros, para bendecirnos, Señor, aunque el enemigo la haya usado para mal. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en todo tiempo y en todo momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.